¿Qué es la mecánica relativista? Hola Seguimos elaborando alrededor de la mecánica relativista y hoy quisiera abordar un poco una idea que en algún momento simplemente propuse pero que no demostré y era el concepto de las densidades de corriente relativistas los cuadricorrientes y también en algún momento habíamos desarrollado el momento tensor de energía hoy veremos cómo aparece desde una mirada digamos fundamental de esta construcción covariante de la relatividad que hemos estado siguiendo vamos a empezar con las densidades de corriente pensemos en una densidad una densidad está dada por un número dividido el volumen y vamos a pensar que esa densidad es simplemente la densidad de partículas entonces va a ser un número de partículas dividido un volumen el número de partículas va a ser un invariante relativista o sea una persona que esté montada en un sistema de referencia con velocidad relativa a mi va a contar exactamente el mismo número de partículas pero esa persona en cambio no va a ver el mismo volumen en el que está contenido las partículas sabemos que hay una contracción de la longitud dada por el factor de gamma ahora esa contracción solamente se da en una dirección en la dirección de movimiento mientras que en las otras dos en las transversales del movimiento no aparece así que el volumen va a contraerse de la misma manera que se contrae la dirección longitudinal con el factor de gamma tenemos entonces que la densidad de partículas va a ser va a transformar de esta manera que si se dan cuenta es exactamente la misma transformación que encontraríamos con la componente temporal del cuadrivector si no tiene componentes espaciales ¿cierto? no aparecen términos extras así que nos atrevemos a decir que efectivamente esta es la componente temporal de un cuadrivector de un nuevo cuadrivector ahora, ¿cuál va a ser la componente espacial? la componente espacial tiene cierto sentido lógico si yo veo una estoy en un sistema de referencia donde las partículas están quietas y ahora me monto un sistema de referencia que se esté trasladando voy a ver que ahora estas partículas se están moviendo y lo que yo veo es una densidad de corriente así que debe existir las transformaciones de Lerner lo que deben hacer es una combinación entre densidades de partículas y densidades de corriente así que voy a asignar a esta componente cero que acabé de descubrir una componente espacial que van a ser las densidades de corriente y las transformaciones ya las tenemos porque hemos establecido que son cuadrivectores o sea que van a transformar exactamente igual que hacían los las componentes de los de los vectores del espacio de Minkowski en particular, por ejemplo, yo ya sé cómo transforman bajo un boost en X simplemente donde aparecía CT la componente temporal reemplazo por las densidades de partículas y donde aparecía la X, Y y Z lo reemplazo por las densidades de corriente fíjense que esto reproduce lo que acabé de decir por ejemplo, si yo tomo que la corriente en el sistema original era cero la transformación se reducía a esto donde lo que tengo aquí es una velocidad por una densidad que es la densidad de corriente efectivamente pero se ve corregida por el hecho que la densidad cambia entonces efectivamente se va a ver como una densidad de partículas que se está moviendo con una velocidad que es la velocidad relativa entre los dos sistemas entonces estamos encontrando un cuadrivector que es la cuadricorriente déjenme ver para un caso particular la partícula puntual que vamos a estudiar un poco en detalle nosotros ya sabemos cuál es la densidad para una partícula puntual ella solamente está localizada en un punto y entonces podemos asignarle la densidad de partícula como la delta de Dirac si ustedes integran esto sobre el volumen sobre el volumen tres dimensional van a obtener exactamente uno una partícula en el espacio ahora de esta quisiéramos establecer mejor y de manera covariante como hemos venido haciendo el esfuerzo por describir la relatividad la cuadricorriente entonces lo que voy a hacer es voy a tomar un sistema de referencia donde instantáneamente la partícula esté en reposo y esté en el origen entonces voy a suponer que él está en el origen y su línea de mundo aquí podría yo ponerle un índice porque pues tengo todas las componentes su línea de mundo va a ser tal que la componente temporal es precisamente el tiempo propio porque para ese sistema la partícula no se está moviendo está en el origen entonces esto que yo ya lo sabía hacer digamos por simple construcción digamos si ya conozco la función de un delta de Dirac lo puedo extender entonces que lo que voy a hacer aquí voy a meter un 1 si se dan cuenta esto me va a dar un 1 porque estoy simplemente integrando la delta de Dirac entonces introduciendo una integral sobre Tao y poniendo la ligadura que efectivamente la coordenada cero de el tiempo que yo estoy midiendo en ese sistema coincida con la de la línea de mundo porque está en reposo y estoy introduciendo otro 1 que simplemente aparece porque estoy en el sistema de reposo y esto me da efectivamente 1 ¿qué es lo que sucede? sucede que cuando lo escribo de esta manera me estoy identificando varias cosas una este señor es un invariante habíamos dicho que el tiempo propio es un invariante relativista ¿de acuerdo? este por una extensión de la propiedad natural de la delta de Dirac donde dice que por ejemplo esto es 1 la integral sobre el cuadrespacio del volumen del cuadrespacio del espacio de Minkowski de este señor de esta delta de Dirac de 4 es 1 pero ya sabíamos que el volumen mismo el diferencial de volumen de Minkowski es invariante eso no lo hicimos explícitamente para Minkowski pero lo hacíamos para el diferencial de volumen en transformaciones en rotaciones de la misma manera entonces tengo que el diferencial de volumen de Minkowski es invariante y la integral de del volumen de este delta de Dirac da 1 que también es un invariante o sea aquí no hay de otra sino que este sea un invariante relativista entonces estamos viendo que este es un invariante este es un invariante este denominador aquí es un invariante o sea que este el lado izquierdo de la ecuación va a tener las propiedades de transformación que hereda de este Q0 y ese Q0 sabemos que es la componente 0 de un cuadrivector o sea que estamos viendo que la densidad efectivamente se puede ver como la componente 0 de un cuadrivector ¿de cuál cuadrivector? pues de la densidad de corriente donde aquí me faltó el índice donde simplemente reemplazo donde tenía 0 entonces reemplazo mu y aquí la componente 0 de este señor es esta que teníamos acá entonces simplemente me estoy dando cuenta que puedo extender esta expresión a una expresión que denominamos covariante o sea ahora es claro la forma en que este señor transforma bajo las transformaciones de Lore ahora esta sería la cuadricorriente para una partícula puntual de manera covariante calculemos la divergencia como ejercicio calcular esto y esta derivada es con respecto a las coordenadas del espacio-tiempo o sea puede entrar aquí y a donde se la va a encontrar se va a encontrar solamente aquí adentro las coordenadas me están faltando un montón de cosas entonces aquí tengo Q entonces vemos que esa derivada puede entrar y solamente golpea esta derivada esta delta de Irak ahora por propiedades de la delta de Irak yo sé que derivar con respecto a este argumento es igual a menos la derivada con respecto a este otro entonces voy a hacer ese cambio tengo el menos y ahora derivado con respecto a Q pero entonces ahora estos dos simplemente se van o sea que tengo la integral sobre de tau de la derivada con respecto a tau de la delta de Irak y por teorema fundamental del cálculo entonces esto es menos la delta de Irak aquí me faltó también epa ahora este señor va a estar evaluado con tau más y menos infinito aquí no los he puesto pero entonces pensemos así que esta integral viene sobre todo el espacio sobre todo el tiempo y estas coordenadas puedo pensar que vienen desde menos infinito hasta infinito la línea de mundo de mi partícula de tal manera que nunca X se va a poder encontrar con esas coordenadas y eso me va a dar 0 lo que estoy encontrando es que la divergencia de mi cuadricorriente es 0 y eso no es nada más ni nada menos que ya lo habíamos discutido la ecuación de continuidad que me dice que efectivamente el número de partículas se conserva y que si yo pierdo partículas es porque hay una corriente que las está sacando del volumen donde yo estoy contando partículas ahora esto se puede extender aquí ya hablé de una sola partícula se puede extender a varias partículas simplemente lo que tengo que hacer es sumar cuántas partículas yo tenga este índice entonces va a indicar el número de partículas hasta un n partículas voy a tener n tiempos propios n posiciones n líneas de mundo etcétera etcétera y puedo por ejemplo calcular el número de partículas yo sé que tengo que hacer una integral sobre la densidad de partículas que la componente 0 si reemplazo la componente 0 voy a obtener esto que tengo acá ahora habíamos dicho que la componente que la componente 0 bueno entonces ahora estos dos señores se pueden simplemente cancelar para ver que la integral puede quedar sobre Q0 ¿listo? y esta integral ya es simplemente por propiedades de la delta de Irak esto ya habíamos dicho que es 1 o sea que tengo aquí esta y este me da efectivamente n el número de partículas que había dicho entonces aprovecho la pequeña confusión que estaba cometiendo yo acá para recalcar cuando yo hice este cálculo estaba parándome en un sistema de referencia donde instantáneamente la partícula estaba quieta y no se estaba moviendo y estaba en el origen ahora ya que he construido algo covariante me puedo parar en cualquier sistema de referencia no tengo que seguir en el sistema de referencia en que la partícula está quieta así que de aquí en adelante yo no puedo utilizar que Q0 sea tau ¿de acuerdo? porque estoy en un sistema de referencia arbitrario solamente en el sistema de referencia en que la partícula está quieta Q0 está bien entonces haciendo ese comentario puedo extenderlo entonces hemos hablado aquí de densidades de corriente de partículas pero quisiéramos por ejemplo extenderlo a cargas densidades corrientes eléctricas por ejemplo bien simplemente tenemos que hacer lo siguiente voy a tomar las densidades de corriente de partículas y voy a multiplicarlas por la carga eléctrica de cada carga no tengo el color pero bueno ¿por qué? porque la carga eléctrica es un invariante relativista así que yo no voy a afectar la naturaleza de las transformaciones de estos señores al incluirle o multiplicarla por ese escalar de Lorentz de esta manera entonces vemos cómo aparecen las cuadricorrientes o densidades de corriente dije al principio que quisiéramos también ver el tensor energía-momentum vamos por él entonces evaluemos cómo cambia una densidad de energía recordemos la densidad de energía es simplemente energía por unidad de volumen y ya sabemos que la energía hace parte de un cuadrivector es la componente cero o la componente temporal de tal manera que si pensamos que estamos en un sistema de referencia donde las partículas están en reposo o sea no hay componente espacial que es el momento la transformación de la energía está dada simplemente por este este término donde simplemente hay un término de corrección por el gamma el volumen como antes entonces habíamos visto que se ve contraído por el factor gamma de tal manera que entonces la densidad de energía cuando realizamos una transformación de Lorentz hacemos un boost se ve afectada con un gamma al cuadrado o sea tenemos un un factor de un cuadrado que se puede explicar si pensamos a la densidad de energía como la componente cero cero de un tensor de rango 2 recordemos que los tensores de rango 2 vienen con dos dos transformaciones de Lorentz simultáneas y nosotros ya sabemos cuál es ese tensor en algún momento habíamos discutido que existía un tensor que lo llamábamos tensor de energía de aumento que iba a contener precisamente la información de la densidad de energía entre otras y pues no tenemos que buscar más ya sabemos cuál es aquí lo vemos motivado desde otro lado para digamos ahondar un poco en esto trabajemos el caso de la partícula puntual que era lo que estábamos trabajando ahorita con las densidades de corriente y voy a proponer esta forma vamos a tratar de motivarla mejor pero lo interesante de esa forma que estoy viendo aquí es que el tensor de energía de aumento se podría pensar como si fuera una densidad de corriente que acabamos de trabajar pero donde el el momento lineal se va a ver como si fuera una la carga ¿si? recordemos como aparecía por ejemplo la carga eléctrica entonces él va a aparecer tomando ese rol entonces aquí nuevamente estoy suponiendo que tenemos una una variedad de partículas y estoy sumando sobre todo esas partículas entonces estoy proponiendo un tensor electromagnet un tensor energía de aumento donde es como una densidad de corriente con carga dada por el momento lineal y entonces tenemos que que podemos entender así el momento el tensor de energía para ver que efectivamente este tensor que estoy proponiendo hace el papel que yo quiero calculemos la carga conservada de neta pensando en que aparece precisamente como una corriente de neta entonces voy a calcular la integral de volumen de la componente cero del tensor de acuerdo ahora cuando tengo la componente cero aquí lo que tengo es un cero de acuerdo y eliminando estos diferenciales de acá voy a tener de q cero pero de q cero lo puedo pensar como la componente temporal o sea aquí esto se puede reducir a una integral sobre el tiempo que sumada a esta integral que estoy introduciendo espacial se convierte en una integral en el cuadro espacio ahora esta integral de cuadro espacio con este delta de irac lo único que hace es desaparecer la integral y evaluar estos señores en el argumento lo deja solo ¿cierto? aquí en principio simplemente lo está evaluando en en el tau cero en en sí entonces elimino esto y lo deja evaluado en en las coordenadas q pero lo importante es que me quedan los momentos y la sumatoria me da el momento total que me muestra que efectivamente la carga conservada relacionada con este señor es el momento lineal que ya habíamos dicho que era precisamente la carga conservada asociada a la simetría para la cual está la corriente de neta entonces vemos que este señor si está haciendo el papel que yo quiero tal vez podemos ahondar un poco más en algo que no mencioné en su momento y es ya que sabemos que está la carga conservada calculemos su variación en el tiempo si calculamos la variación en el tiempo del momento podemos ver que este señor o sea simplemente utilizando la relación que tengo acá este señor lo puede escribir así que estoy utilizando el hecho que la divergencia del tensor en el momento es cero ¿cierto? entonces cuando separo estos índices hay una temporal cero cero que es lo que tengo acá se puede escribir en ii que es lo que tengo acá con un signo menos y aquí lo que tengo es como una divergencia y utilizando el teorema de la divergencia entonces lo puedo escribir como una integral ya no de volumen sino de superficie o sea que podemos pensar a a las componentes ij pensemos que aquí hay un un j o sea viendo las las variaciones del momento en la componente j espacial vemos que el ti j se puede pensar como una fuerza por unidad de área ¿cierto? porque aquí tengo área y esto sería una fuerza utilizando la segunda ley de Newton y nos muestra algo que a veces que no es tan claro y es que por ejemplo las presiones no son escalares las presiones son tensores ¿si? y hacen parte de un tensor que le llamamos el tensor de esfuerzo digamos que esto fue es un paréntesis que hago para aprovechar y utilizar algo o mencionar algo que no mencioné en el momento apropiado cuando hablábamos del tensor energía de momento entonces acabamos de de ver cómo aparece el tensor energía de momento y motivado de otra manera y tenemos un tensor covariante vemos que su estructura covariante es clara dijimos que esto era invariante esto señores es invariante y la ley de transformación del tensor está heredada de cómo transforman Q y P es una forma covariante y tenemos también la forma covariante de la corriente pero quisiéramos tener una expresión también que fuera digamos más clara con las cosas que yo mido usualmente entonces lo que voy a hacer es tratar de evaluar en algunos casos las 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 densidades de corriente y el tensor para ver cómo queda en una manera digamos más explícita y para eso utilizo esta esta propiedad de la delta de Irak que me permite sabiendo que dentro de la delta si en el argumento no hay una 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 variable como tal sino una función entonces yo puedo utilizar esta propiedad para evaluar la integral y es precisamente la estructura que tenemos para la corriente y el tensor de la energía de momento entonces si utilizo eso y calculo la componente cero si calculo la componente cero de J la función que aparece allá adentro es precisamente esta y entonces aparece Q0 pero entonces estos dos señores acá son idénticos y recupero lo que habíamos dicho que la densidad de 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 partículas se puede escribir simplemente como el delta ¿cierto? aquí qué pena cambié un poquito la anotación si estamos pensando en en cargas en corrientes eléctricas entonces debería aquí también poner la carga ¿cierto? y aquí lo mismo ahora si calculo la componente espacial ya no tengo un cero acá sino un i y cuando cuando tengo esta expresión entonces lo usual si yo lo pienso como la regla de la cadena o simplemente quiero ser directo puedo cancelar estos detados acá de tal manera que me va a quedar de Q de Qi de Q0 pero eso son simplemente las coordenadas de las partículas entonces su posición derivada a su tiempo que es la velocidad entonces estamos viendo que la corriente la densidad de corriente para partícula puntual ya no covariante sino de manera explícita porque ahora sí depende de una cosa que podemos medir pero que no no tiene transformaciones claras bajo Lorenz es simplemente la densidad de carga veces la corriente la velocidad de las partículas hagamos algo parecido para el tensor energía de momento entonces para el tensor energía de momento utilizando esta expresión tengo que se puede escribir el tensor de esta manera ahora recordemos que el momento viene como la masa a veces la cuadrivelocidad y la cuadrivelocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo propio o sea que aquí tengo una cuadrivelocidad ¿cierto? y aquí lo que tendría es la componente cero de la cuadrivelocidad ¿de acuerdo? de tal manera que si yo multiplico y divido por la masa aquí voy a tener un momento y si multiplico aquí por la masa tengo la componente cero del cuadrimomento que es la energía o sea que esto se puede reducir de esta manera entonces tengo una expresión más explícita de mi tensor que ya no es covariante porque estos dos señores no transforman no tienen transformaciones claras bajo Lorenz la transformación del tensor va a estar heredada por estos dos ahora de ahí podríamos extraer por ejemplo que si este señor transforma efectivamente solamente debido a estos dos esto la transformación de este y de este tiene que cancelarse entonces tiene que transformar igual pero vemos que ahora mi transformación lo que quiero que le pongamos atención es que ahora la expresión que tiene el tensor de energía es mucho más explícita en el sentido que aparece efectivamente una energía por ahí el inverso de la energía ¿ok? y ya no hay integrales ¿si? ya puedo escribir explícitamente que es lo que va a aparecer en la matriz que yo escribiría como tensor de energía de momento para la partícula libre entonces hoy hemos explorado un poco mejor el concepto de densidades de corriente y el tensor de energía de momento perdón y quisiéramos pues ver otros casos si estuvimos pendientes del caso de partícula puntual el caso que vamos a estudiar desde la próxima vez va a ser el de los fluidos perfectos que van a ser un caso de interés para la cosmología entonces eso será desde la próxima vez espero que les haya interesado nos vemos hasta luego